Hola chicos, estamos nuevamente aquí todos los maestros de la Iglesia Infantil OREP para compartirles esta clase de esta semana que preparamos con mucho cuidado, con mucho amor para todos ustedes. Esperamos que tengan una muy buena lección, que lo que nosotros aquí les presentamos pues sea para su crecimiento espiritual. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos ayude en esta clase en oración. Dios te damos muchas gracias porque tú eres bueno, gracias porque nuevamente nos permites compartirles tu palabra a estos pequeñitos. Gracias porque también tú nos enseñas a nosotros como maestros y te pedimos que esta clase sea de provecho para su crecimiento espiritual, para el nuestro también y que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno chicos, vamos a comenzar. Amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Adonai y estoy feliz de que podamos alabar a nuestro Dios a través de las canciones. Les invito a que podamos comenzar este hermoso día alabando a nuestro Dios. ¡Comencemos! Alabar a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabate a él. Alabate, por la grandeza de su nombre, con el sonido de bucinas, saltería y al palabés, cantad. Alabate, con el alegre pandero, con el cantor de la cansa, cantad con gozo al Señor. Alabar a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo. Por sus proezas alabate a él, alabate, con la hermosura de su nombre, con el sonido de bucinas, saltería y al palabés, cantad. Alabate, con el alegre pandero, con el cantor de la cansa, cantad con gozo al Señor. Alabate, con el alegre pandero, con el alegre pandero, con el alegre pandero, cantad con gozo al Señor. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Romanos 8.25 Como seres humanos que somos, nos gustaría tener todo ya, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y es la cualidad que necesitamos para obtener todas esas promesas de Dios que todavía no vemos, pero que Él ya tiene preparadas para nosotros. ¡Cantemos! Promesas nos hace el Padre, promesas, amor y esperanza. Ya bien no he esperado pacientes, tendremos valor en las pruebas. Pesar yo, actuar con paciencia, pensar siempre antes de acabar, poder esperar la respuesta de Dios que su apoyo nos brinda. Un servidor de Dios vive en la adversidad sin que jamás lo puedan destruir. Vive en tranquilidad, sabe en quién confiar, puede seguir, pues es Dios quien lo va a dirigir. Es cierto, el camino es duro, las pruebas parecen vencernos. Más Dios nos ayuda a enfrentar, más Dios nos ayuda a enfrentar, con fuerza, valor y paciencia. Un servidor de Dios vive en la adversidad sin que jamás lo puedan destruir. Vive en tranquilidad, sabe en quién confiar, puede seguir, pues es Dios quien lo va a dirigir. Un servidor de Dios, vive en la adversidad sin que jamás lo puedan destruir. Vive en tranquilidad, sabe en quién confiar, puede seguir, pues es Dios quien lo va a dirigir. Pues es Dios quien lo va a dirigir. Pues es Dios quien lo va a dirigir. La paz es la virtud que Dios pone en el alma para tener tranquilidad y sosiego. Mateo 5.9 dice, Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Cantemos hermanos. La paz del Señor es libertad. La paz del Señor es la que da tranquilidad. Yo quiero la paz compartir, que todos puedan recibir. La gracia bendición me podrás disfrutar. El gozo de calma poder asegurar. Podré alegrarme la dificultad. Pues ven en su paz La gran bendición de poder disfrutar El gozo de calma poder obsequiar Poder alegarme la dificultad Hoy tengo su paz Hoy tengo su paz Hoy tengo su paz Yo siento la paz La paz del Señor Es momento que vayamos a las enseñanzas del día Así que vayan todos por su Biblia Y cantemos juntos Esta es mi Biblia Esta es mi Biblia Es la palabra de Dios La que me guía, me anima y enseña Esta es mi Biblia y la voy a escuchar De día en noche yo medito en ella Y sé muy bien que Dios me va a transformar Pues sus palabras son de amor que consuela Esta es mi Biblia y la voy a escuchar De día en noche yo medito en ella Esta es mi Biblia, esta palabra de Dios La que me guía, me anima y enseña Hola pequeños Les invito a que tomen su Biblia Y vamos a buscar el libro de Mateo Que se encuentra en el Nuevo Testamento Casi a la mitad de la Biblia Después vamos a buscar el capítulo 5 Recordando que es el número más grande El versículo 17 Que es el número más pequeño Mateo 5.17 Vamos a leerlo todos juntos No penséis que he venido para abrogar la ley O los profetas No he venido para abrogar Sino para cumplir Mateo 5.17 Este texto que nos menciona aquí en la Biblia Lo tenemos en esta parte Dice así No penséis que he venido para abrogar la ley O los profetas No he venido para abrogar Sino para cumplir Mateo 5.17 Aquí nos habla una palabra de abrogar ¿Pero qué significa abrogar? Aquí les tengo el significado Y dice así ¿Qué significa abrogar? Suprimir, anular, abolir Se aplica especialmente refiriéndose a leyes, decretos, edictos, sentencias, ordenanza, etc. Sinónimos de anular, cazar, invalidar, revocar Entonces aquí nos dice En este versículo Que Jesús no ha venido para no cumplir la ley Sino al contrario Para cumplirla Y aquí al lado pues tenemos una mariposa Esta mariposa Le gusta pues ir a las flores Estar en diferentes lugares Entonces nos van a ayudar unas flores A poder repetir nuestro texto Entonces aquí ponemos la primera flor Y vamos a repetir nuestro texto No penséis que he venido a abrogar la ley O los profetas No he venido para abrogar Sino para cumplir Mateo 5.17 Muy bien pequeños Pues aquí tenemos otra florecita Que nos va a ayudar a repetir nuestro texto No penséis que he venido para abrogar la ley O los profetas No he venido para abrogar Sino para cumplir Mateo 5.17 Acá tenemos otra florecita Que nos va a ayudar a repetir nuestro texto No penséis que he venido para abrogar la ley O los profetas No he venido para abrogar Sino para cumplir Mateo 5.17 Muy bien pequeños Nuevamente vamos a repetir nuestro texto No penséis que he venido a abrogar la ley O los profetas No he venido para abrogar Sino para cumplir Mateo 5.17 Excelente pequeños Nos vemos el siguiente domingo Hola niños ¿Cómo están? Qué bueno que se hayan conectado el día de hoy Qué bueno que se siguen conectando Eso nos da mucha mucha alegría A mí y a todos los maestros Y damos gracias a Dios por sus vidas Damos gracias a Dios Porque vemos que cada semana Pues que esta clase tiene varias reproducciones Y damos gracias a Dios por eso Porque sabemos que esto pues de alguna forma Pues que nosotros hacemos con mucho cariño Y con mucho gusto Pues vemos que es de bendición para todos ustedes Y pues la muestra es que están conectados Y de verdad estamos muy muy agradecidos con eso Porque podemos compartir Del Evangelio de Dios Del Evangelio de Jesús A través de este medio Y que está llegando Pues a muchos de ustedes Y damos gracias a Dios Por eso Y bueno pues el día de hoy Vamos a continuar Nuestras lecciones Acerca de Jesús Ya llevamos algunas semanas Aprendiendo acerca de Jesús Y es una serie que vamos a estar teniendo En las próximas semanas En los próximos meses Donde vamos a estar aprendiendo Acerca de Jesús Y bueno pues como siempre Antes de empezar nuestra lección Del día de hoy Vamos a ponernos en manos de Dios Para que sea Él El que nos guíe El que nos hable El que nos Nos diga El mensaje que tiene preparado Y bueno vamos a orar Y vamos a cerrar nuestros ojos Inclinar nuestro rostro Señor gracias te damos Por este día que tú nos das Gracias te damos también Por tu palabra Porque podemos aprender de ella Porque tenemos La posibilidad de escucharla Y yo te pido Por cada uno De los que están escuchando Cada uno de los niños De las personas De sus familiares Que están ahí con ellos Que tú Hables a sus corazones Abra su entendimiento Y pues la palabra recibida de hoy Que la podamos poner en práctica Dios mío Guardarla en nuestro corazón Y pues que tengamos Toda la atención puesta En esta clase Gracias te damos En el nombre de tu Hijo Amado Cristo Jesús Amén Y bueno el día de hoy Les decía hace un momento Vamos a hablar acerca De pues seguimos hablando Más bien de la vida de Jesús Y hoy el tema en particular Es sobre la elección De los doce apóstoles De los doce apóstoles Que estuvieron sirviendo A Jesús Y bueno pues como sabemos Pues Jesús tenía varios discípulos Es precisamente de ahí De donde salen estos apóstoles Pero antes de entrar Como tal al tema Pues hay que entender Cuál era el propósito Que Jesús tenía Cuando vino aquí A este mundo Por supuesto que Su principal objetivo Su principal meta Pues era el salvarnos Él tenía un plan Dios tenía un plan Y por eso envió a su Hijo Unigénito para morir Por nosotros Para limpiar Nuestros pecados Pero vamos a leer Algunos pasajes Ahí en el libro de Lucas Y hay uno en particular Que está en Lucas 4 Capítulo 43 Que Jesús le dice A la gente Que le seguía Es necesario Que también otras ciudades Anuncie el Evangelio Del Reino de Dios Porque para esto He sido enviado Jesús le dice A la gente Si estoy por supuesto Aquí para sanarles Para hablarles Pero necesito ir a otros lados Porque el Evangelio Que ya hemos escuchado El Evangelio Son buenas noticias Debe de ser compartido Y anunciado A todos los demás Debe de ser compartido Entonces digamos Que el objetivo principal Y dicho De las propias Palabras de Cristo De acuerdo a este pasaje Era Anunciar el Evangelio Del Reino de Dios Entonces Este era el objetivo principal De Jesús Sin embargo Pues había Pues había cosas Que de pronto Lo interrumpían En esta labor Y no No era algo Que Jesús Pues se sintiera mal De pronto se detenía A ayudar a las personas A sanarlas Y por supuesto Que esto era algo Muy importante para Jesús Sanar a las personas Ayudarlas Este Estar con ellas Era algo muy muy importante Sin embargo Él siempre tuvo en mente Que su objetivo principal Pues era compartir El Evangelio Del Reino de Dios A mí me pasa a veces Que cuando estoy haciendo Por ejemplo Yo estoy trabajando De pronto Pues Son el timbre Y tengo que salir O O me llega algún mensaje O me llega alguna llamada Y me distraigo O no O estoy haciendo Alguna otra cosa Y de pronto Pues digo Ay está Algo en la tele O está algo en internet O está algo en las redes sociales Y me distraigo Estoy seguro Que también a ti te pasa Cuando estás haciendo Algo importante Hay muchos desactores A tu alrededor Que te pueden desviar De la mirada Y eso es algo Que nos pasa a todos Jesús no fue la excepción Él tenía muy claro Su objetivo Cuál era Para qué había venido Y como leímos En el pasaje Él tenía claro Que venía a anunciar El evangelio Del reino de Dios A pesar de estas Distracciones Y digo así Entre comillas Porque insisto Él le agradaba Estar con la gente Le agradaba Servir a la gente Le agradaba Y amaba Sanar a la gente Sin embargo Él no se dedicó A eso Porque bien pudo haber dicho Bueno Me voy a dedicar A sanar gente Me voy a dedicar A estar con la gente Me voy a dedicar A ayudar a la gente Nada más ¿No? Y porque veía Que eso pues Le permitía estar Con mucha gente Porque obviamente Mucha de esta gente Solo lo buscaba Por eso Porque sabía Que en Jesús Iba a encontrar Un apoyo Una ayuda Un sanador Entonces mucha gente Le seguía Y él pudo haber pensado Bueno pues En vez de anunciar El reino de Dios El evangelio Pues me voy a dedicar A sanar gente A ayudar gente Y de esa forma Voy a tener A muchos seguidores Muchos followers Como dijéramos De esta forma Pero Jesús No estaba interesado En eso No estaba interesado En que En que se Le siguieran Las multitudes De hecho Dice que se Iba a los desiertos A veces pasaba Tiempo a solas Orando A él Quería Quería seguidores Seguidores Pero que realmente Lo buscaran Para aprender de él Que realmente Lo buscaran Por él Y no por lo que hacía Insisto No le molestaba Ayudar a la gente No le molestaba Sanar a la gente Pero él realmente Quería Y quiere Al día de hoy Que realmente La gente Le busquemos Con un corazón Sincero Y no por una conveniencia No porque Quieramos obtener algo A cambio De seguirlo Él quiere que Que le busquemos De un corazón Pues honesto Y sincero Realmente porque Queremos hacerlo Porque queremos Aprender de él Porque queremos Crecer En el conocimiento De su palabra Eso es lo que Él desea Y deseaba En ese momento Entonces Como él tenía Muy claro Su objetivo Él nunca se distrajo De eso Él nunca se distrajo De lo que Dios Le había mandado hacer A esta tierra Y obviamente Dentro de todo Este plan Pues estaba El morir Por nosotros Ahí en la cruz Y de esta forma Y de esta forma Poder limpiar Nuestros corazones Del pecado Cuando le aceptamos En nuestros corazones Y bueno El plan de Dios Que tuvo para Jesús En ese momento Pues era que Vino a la tierra Estaba enseñando En las sinagogas En un principio Y hay un pasaje Que está ahí también En Lucas Y que está En el versículo En el versículo Uno Al 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 once Del capítulo cinco Dice La pesca milagrosa Y lo voy a leer Dice Aconteció que Estamos Estando Jesús Junto al lago Genesaret El gentío Se agolpaba Sobre él Para oír La palabra de Dios Y vio dos barcas Que estaban cerca De la orilla del lago Y los pescadores Habiendo descendido De ellas Lavaban sus redes Y entrando En una de aquellas barcas La cual era de Simón Le rogó Que le apartase De tierra un poco Y sentándose Enseñaba desde la barca A la multitud Cuando terminó De hablar Dijo a Simón Voga mar adentro Y echad vuestras redes Para pescar Respondiendo Simón le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Mas en tu palabra Echaré la red Y habiendo hecho Encerrado Una gran cantidad De peces Y su red se rompía Entonces Sieron señas A los compañeros Que estaban En la otra barca Para que viniesen A ayudarles Y vinieron Y llenaron ambas barcas De tal manera Que se hundían Viendo esto Simón Pedro Cayó de rodillas Ante Jesús Diciendo Apártate de mí Señor Porque soy hombre pecador Porque la pesca Que habían hecho El temor Se había apoderado De él Y de todos Los que estaban Con él Y asimismo De Jacobo Y Juan Hijos de Zebedeo Que eran compañeros De Simón Pero Jesús Dijo a Simón No temas Desde ahora Serás pescador De obres Y cuando trajeron A tierra Las barcas Dejándolo todo Le siguieron Como vemos En este pasaje Jesús enseñaba A la gente Inclusive Pues desde Desde lugares Como este lago Estaban ahí Algunos pescadores Que como dice El paseje No habían tenido Éxito en la pesca Durante la noche Que es a la hora A la que normalmente Los pescadores salen Hasta hoy en día Salen de madrugada Para 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 pescar Y llegaban En la mañana Y llegaron sin nada Y bueno Pues sucedió Este milagro Pero ahí sucedió Algo muy Muy importante El Señor Aparte del milagro Que hizo de los pescados Llamó a Pedro Llamó a otros Para seguirle Hacer sus Discípulos En ese momento Ya había llamado Recordemos Que había ya llamado A Pedro A Andrés A Juan Ya los había llamado Y ahora Les está diciendo Que los va a hacer Pescadores de hombres Y estos hombres Dejaron todo Dejaron a un lado Su trabajo Dejaron a un lado Su familia Dejaron a un lado Sus vidas Para seguir a Jesús Fue un llamado Muy particular Que Dios les hizo A estos hombres Más adelante También Dentro del mismo Capítulo 5 De Lucas Vemos En el versículo 27 Al 32 De Dios Como llamó a Leví Que era un cobrador Que era un cobrador De impuestos Leví Que es Mateo Leví Mateo Mateo El de los evangelios Nosotros podemos leer Los evangelios De Mateo Marcos Lucas Y Juan Pues ese Mateo De ese evangelio Es este Es este Leví Un cobrador De impuestos Que era una persona Que era judía Pero cobraba impuestos Para Roma Entonces era alguien Que el pueblo judío Despreciaba Porque cobraba impuestos Les cobraba impuestos Para dar ese dinero A Roma Entonces era alguien Que era despreciado Por el pueblo judío Sin embargo Jesús cuando lo vio Ahí sentado En el banco De los impuestos Lo llamó Y le dijo Sígueme Y este dice La palabra de Dios En estos En este pasaje Que dejó ahí todo Y le comenzó A seguir Entonces vemos Como Jesús Llamó A toda clase De personas Porque Si pensamos En Leví Que era un cobrador De impuestos Pues se tenía dinero Era una persona Adinerada Era una persona Rica Y si pensamos En Pedro En Juan En Andrés Que eran pescadores Pues no No precisamente Que no tuvieran dinero Pero era una situación Social y económica Una situación Totalmente diferente A la de Leví Y así fueron Los discípulos Que Jesús fue llamando Era gente De toda situación Económica Social De lo que ustedes quieran Jesús realmente No discriminó Nunca Ni lo hace ahora Nos llama a todos Pero igual Él teniendo este plan En mente Este objetivo Que era compartir El evangelio Del reino de Dios Pues tenía que estar Haciendo Algunas cosas Y digámoslo así Su estrategia La estrategia Que comenzó En ese momento Y que de hecho Continúa Al día de hoy Era compartir El evangelio Por medio Por medio De sus seguidores Por medio De los discípulos Él iba a compartir Su vida Con estos discípulos A lo largo De tres años Aproximadamente Les iba a estar Enseñando acerca Del reino De Dios Y su plan Era que cuando Jesús Cuando Él Partiera nuevamente Junto al Padre Pues estos hombres A los cuales Con los cuales Había pasado tiempo Pues iban Ahora a tener La tarea De compartir El evangelio Y lo hicieron Y por qué Lo sé Porque después De muchos años De casi Dos mil Veinte años Al día de hoy Podemos seguir Escuchando y compartiendo El evangelio De Dios Ahora Había mucha gente Que seguía a Jesús De pronto Pensamos que Solo eran estos Doce discípulos Doce apóstoles Porque así les llamó Cuando los Del grupo De personas Que le seguía Llamó solamente A doce Pero había mucha gente Que le seguía Podríamos decir Que hay muchos Discípulos Que le seguían Realmente De corazón sincero Sin embargo Hubo un grupo En particular Y Que les digo Era de doce Doce de esos discípulos Doce de esas personas Que le seguían Doce de esas multitudes Que estaban En el lago De esas multitudes Que presenciaron Muchos milagro Llamó exclusivamente A doce Para hacerlos Sus apóstoles Dice ahí En el capítulo Seis de Lucas Del versículo Doce Al versículo Dieciséis Dicen En aquellos días En aquellos días Él fue al monte A orar Y pasó la noche Orando a Dios Y cuando era de día Llamó a sus discípulos Y escogió A doce de ellos A los cuales También llamó Apóstoles A Simón A quien también Llamó Pedro Andrés Su hermano Jacobo Y Juan Felipe Y Bartolomé Mateo Tomás Jacobo Hijo de Alfeo Simón Llamado Zelote Judas Hermano De Jacobo Y Judas Escariote Quien llegó A ser el traidor Es decir Dice ahí En el Perdón Dice ahí En el Versículo Trece Y cuando era de día Llamó a sus discípulos Y escogió A doce de ellos Es decir Llamó A todos Los que le seguían No nada más Estaban los doce Había muchos Muchos otros más Pero de esa multitud De esos que le seguían De esos discípulos Escogió A doce de ellos Porque a esos doce Les iba A pasar La estafeta De hacer Una tarea Muy especial Muy particular Y que era eso Pues Lo que leímos En el Versículo Cuarenta y tres Del capítulo cuatro La tarea Tan particular De anunciar El evangelio Del reino De Dios Él llamó A esos doce Precisamente Para que atendía Que se iban A encargar Cuando él partiera Con el padre Nuevamente Pues de compartir El reino De Dios Y eso es lo que Hace hoy día Con nosotros Ciertamente Los apóstoles Estos doce Que nombramos Tuvieron Un Un diferencial Con respecto A ti Y a mí Que ellos Conocieron El Jesús Encarnado Nosotros Conocemos A Jesús Porque Hemos leído De él Hemos leído Su palabra Y hemos Aceptado Su evangelio Hemos aceptado Su mensaje Y tenemos Una relación Con él Y de esta forma Le conocemos Sin embargo El conocimiento Que estos doce Hombres Estos doce Apóstoles Tuvieron Es que ellos Le conocieron Encarnado Vivieron Con él Tuvieron El privilegio La posibilidad De verlo Actuar De ver Cómo sanaba A otros De ver Cómo ayudaba De escuchar El evangelio Directamente De su boca De su De su voz Y esto Pues fue un privilegio Que sólo Ellos tuvieron Por eso Fueron nombrados Apóstoles Porque ellos Vivieron O fueron Testigos Del Jesús Encarnado Después de sus Doce apóstoles No hubo otros Más Bueno Sabemos que Judas Se ahorcó Después de que Entregó a Cristo Sin embargo Jesús nombró A Pablo A Pablo En el libro De hechos Lo podemos leer Nombró a Pablo Como apóstol En sustitución De Judas Que se ahorcó Y Pablo Pues también Vio a Jesús Cuando se le apareció Ahí Y este Ellos tuvieron Esta oportunidad Y ese diferencial Con respecto a ti A mí Sin embargo Nosotros No podemos ser Llamados apóstoles Porque no tuvimos La oportunidad De ver por supuesto Al Jesús Encarnado Pero si podemos Ser sus discípulos Podemos tomar Esa tarea Porque La tarea De los apóstoles Es la misma Tarea Que 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 Jesús ha dado A cada uno De nosotros A cada uno De sus discípulos ¿Cuál es? Anunciar el evangelio Del reino De Dios Esa es la estrategia Que Dios decidió Tomar O Este Que decidió Seguir Que era Que los discípulos Los que hemos conocido De Jesús Pues compartiéramos El evangelio Hacia otras personas Aquí vemos Aquí vemos Aquí vemos un grupo De doce Y como esos doce Compartieron el evangelio A uno A otros Y a otros Y a otros Y a otros Y de ser doce Ahora somos millones Las de personas Los que conocemos Del evangelio De Dios Y vamos a seguir Compartiendo De esto ¿Para qué? Para que sigan pasando Los años Y el evangelio Del reino De Dios Se siga compartiendo Durante Muchos años Más Para que otros Puedan conocer Acerca de este Jesús Que otros Puedan acceder A la vida eterna Que otros Puedan acceder Al perdón Y puedan disfrutar De las bendiciones De ser Llamados Hijos de Dios Entonces Todo esto comenzó Cuando Jesús Vino a la tierra Y llamó primero A sus discípulos A unos pescadores A otros Cobradores de impuestos Y después de eso Los llamó Sus apóstoles Y esa es una estrategia Digámoslo así Como el efecto dominó Yo creo que ustedes Han visto algún video O lo han hecho alguna vez Que si forman Todas las fichas Del dominó Así Una tras otra Cuando tiran una Pues hay una reacción Si tiran la última Va a empujar A la delante A la de adelante A la de adelante Y así se va a ir todo Digamos que ese efecto dominó Es con que yo empuje a una Se van a ir cayendo Una tras otra Una tras otra Hasta que termina Pues la línea Que se formó Y así es el evangelio Con uno Que yo le comparta El evangelio Ese uno le habla a otro Y ese otro a otro Y así se va haciendo Un efecto dominó Digámoslo así De 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 compartir El El evangelio Del reino Del reino de Dios De eso se trata esto Pero imagine Si lo hago Si yo soy Si yo solo soy Una ficha de dominó Y comparto a uno Pues solo afecta a uno Pero si aparte De mí El que está El El prójimo O la persona O el hermano Que está a la de mí Le comparte a otro Pues ya son dos Y si además De ese hay otro Pues ya son tres Y si yo además De compartirle a uno Le comparto a otro Pues ya son dos Y así Se va multiplicando Digamos esto Que se va compartiendo De una manera Exponencial Por eso es lo importante De ser discípulo Y de entender Este llamado Insisto Jesús llamó A doce Para ser sus apóstoles Que fueron Testigos oculares De la encarnación De Cristo Pero nosotros Que no lo fuimos Pero podemos ser Sus discípulos Y de esta forma También nosotros Compartir Acerca del mensaje Del reino De Dios Y bueno Pues esa es Ahora pues nuestra Nuestra tarea Vienen ahora En este mes de marzo Vamos a estar celebrando Pues la semana santa Que es cuando Recordamos precisamente Esa entrada triunfada De Jesús A Jerusalén Primeramente Y después Dentro de los ocho De siguientes Vamos a recordar De su muerte Pero también De su resurrección Y es cuando Tenemos una mayor Posibilidad De compartir Sobre el evangelio De Dios Siempre podemos Hacerlo Pero en estos días Hay gente Que pues que está Dispuesta a escuchar Acerca del mensaje De Dios Así que No perdamos oportunidad Hagámoslo Tampoco esperemos También a esas fechas Hagámoslo En nuestro día a día Compartir del amor De Dios Pero en esos días Tengamos presente Que a lo mejor La gente tiene Una mayor disposición Acerca de escuchar Del mensaje De Dios Pues bueno Pues espero que Esta lección Pues les haya sido De bendición Para mí No fue de mucho Entender precisamente Pues cómo es La estrategia Del Señor De Dios Para compartir Su evangelio Y bueno Pues no nos distraigamos Con lo que está Alrededor de nosotros Tengamos una meta Fija que es Compartir el evangelio De Dios De Dios De Dios a otros Y sigamos adelante Que nada nos distraiga De esto Bueno pues vamos a orar Para terminar Señor gracias Te damos por tu mensaje Gracias te damos Por tu palabra Por lo que nos has enseñado El día de hoy Yo te pido Yo te pido por cada uno De estos niños Que tú seas con ellos Que este mensaje Les sea de bendición Que tú seas con ellos En esta semana Que está comenzando Que tú guardes Su camino Su andar El de ellos El de sus familiares Ahí en su casa Y pues Que sea una buena semana Esta Dios Gracias te damos En el nombre De tu hijo Amado Cristo Jesús Amén Pues gracias Nuevamente Y pues Seguimos Seguimos aprendiendo De Jesús En las siguientes semanas Nos vemos Adiós Hola chicos Dios les bendiga Que gusto Ver que están Una vez más aquí Para aprender más De la palabra Del Señor Y que hermosa Clase Que hermosa enseñanza Aprendimos El día de hoy Cierto Y les quiero hacer Una pregunta Recuerdan ¿A cuántos discípulos Llamó el Señor Jesús Para que le siguieran? Vamos a recordar ¿Cuántos fueron? Fueron Doce Muy bien Fueron doce discípulos Y el texto Que nos aprendimos El día de hoy Dice Que Él vino Para anunciar El Evangelio Que el Señor Vino para anunciar El Evangelio Y por eso Llamó a sus discípulos Entonces A ti te gustaría Ser parte De esta tarea Tan importante De predicar El Evangelio Como le encomendó A sus discípulos Yo creo que sí Y no importa La edad que tengamos Podemos ser Sus discípulos Así que Vamos a hacer Una manualidad Muy sencilla Que nos recuerde Esta enseñanza Y les voy a decir Los materiales Que vamos a ocupar Necesitamos Estas Dos hojas Primero Está esta Ajá Donde Dice Dice Los nombres De los Doce discípulos Y el texto De Lucas 4.43 Ok Entonces Vamos a necesitar Esta Y esta Otra hoja Ok La pueden encontrar En la página web Las dos En la página web De nuestra iglesia Pueden descargarlas Y las pueden imprimir Ok De esta hoja Vamos a necesitar Dos Ok Vamos a imprimir Si se puede Dos Ok Si no Hay manera De imprimir Estas hojas Pueden ocupar Una hoja blanca Y un lápiz Y pueden escribir Los nombres De los discípulos El texto Del día de hoy Y más o menos Copiar Estos dibujitos Ok Pero de preferencia Si tengamos Las hojas Va que va Entonces Recuerden Que de esta Son dos Va También Vamos a ocupar Tijeras Pegamento De preferencia En barra Cinta adhesiva Y colores Ok Pueden ser Colores Marcadores Crayolas Con lo que Podemos iluminar Va que va Y un lápiz Va Entonces Esos serían Todos los materiales Vamos a poner Manos a la obra Ok Primero de esta hoja Donde vienen Los nombres De los discípulos Vamos A recortar El versículo Bíblico Y dice acá abajo Jesús eligió A estos doce hombres Para que fueran Sus discípulos Simón A quien Jesús Llamó Pedro Andrés El hermano De Pedro Jacobo Juan Felipe Bartolomé Mateo Tomás Jacobo Hijo de Alfeo Simón Judas Hijo de Jacobo Y Judas Iscariote Ok Entonces son doce En total Recortamos este Cuadrito Rectangulito Del texto Y recortamos Los nombres Ok Vienen subrayados Entonces los podemos Recortar así como En rectangulito Y vamos a hacer eso Va Y listo Aquí ya están Los doce nombres Y el texto Ok Entonces Esto lo vamos a dejar Ahorita de un lado Y vamos con las hojitas Va Vamos a recortar Las dos son iguales Vamos a recortar Por aquí Por los extremos Y ya Ok Nos tiene que quedar Algo así Ok Nos quedarían Cuatro Tiras Así Y Solo vamos a ocupar Tres Ok Porque en cada una Vienen cuatro Son doce Disípulos O sea doce Muñequitos Aquí Entonces Solo vamos a Ocupar Tres Va que va Ok Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Con los tres Vamos a hacer Lo mismo Va que va Vamos a Perdón Vamos a Doblar Así Primero Este muñequito Ven Ven donde están Como estas Divisiones De aquí Ok Ahí vamos a hacer Los dobleces Pero vamos a doblar Como en forma De un acordeal Ok Entonces Primero este Para acá Ajá Luego volteamos Y este Para acá Ajá Es un acordeal Ahí Viendo bien Donde es que Tenemos que doblar La hojita En los dobleces Que están Marcados Ok Y Vamos a hacer Lo mismo Con los tres Va Ahora vamos a Recortar El muñequito Ok Así Así doblado Como lo tenemos Vamos a Empezar A Recortar Ok Ok Así Recuerden Todo está Doblado Va Así Luego así Así No desdoblamos Nuestro papelito Y listo Ahora ya Desdoblamos Y nos va a quedar Algo muy bonito Así Ya vieron Vamos a hacer lo mismo Con las tres tiras Listo Con cinta adhesiva Adhesiva Perdón Uní Las tres tiras Y pues así quedó Bastante Bastante Larga Ahora vamos a Colorear Va que va Vamos a dibujar Sus caritas Su ropa Lo que traían Y después Vamos a pegar Sus nombres Y el texto Ok Listo Ya Coloreé Los muñequitos Y les puse Sus caritas Su cabellito Los pueden Decorar Como ustedes gusten Hasta acá Hasta el último Puse a Judas Judas Iscariote Porque Tiene la cara Así como de enojado Entonces Lo puse acá Y los demás discípulos Va que va Entonces Vamos a Comenzar A ponerle Sus nombres A cada uno Por ejemplo Acá va Judas Iscariote Pues ahí Ponemos un nombre Después le podemos Poner al que sigue Bartolomé Y así sucesivamente Hasta completarlos Va Y listo chicos Terminamos Terminamos Aquí al principio En el primer muñequito Que es Simón Puse el versículo bíblico Ok Lo pegué Y ya tenemos La manualidad Del día de hoy Para recordar La enseñanza Y pues Los nombres De los discípulos Ok De Jesús Y recuerden Que también Podemos ser Disípulos De Jesús Va que va Espero que les haya gustado Mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye Hola chicos Pues bueno Ya hemos terminado Una clase más Y bueno Estamos comenzando El mes de marzo Donde empezaremos A ver nuevas lecciones Pero sobre todo Acerca del Señor Jesús ¿Verdad? Y bueno Así como el Señor Jesús Escogió a 12 Él también te quiere Escoger a ti Como su discípulo Tú tienes que seguir A Cristo Y ser igual que tu maestro Que es nuestro Señor Jesucristo Y bueno Espero que en esta semana Puedas poner en práctica Todo esto que hemos aprendido Y puedas glorificar A Dios con tu vida Bueno Vamos a orar Para terminar Dios te damos gracias Porque eres bueno Gracias por todo Lo que tú nos das Gracias porque estos pequeños Se esfuerzan en Estar escuchando nuestra clase Domingo tras domingo Te pedimos que Tú los bendigas Y no solamente A los pequeños Señor Si no sabemos Que hay muchos adultos También Viéndonos a través De este canal Te pedimos que tú Bendigas este tiempo Y bendigas a todas Sus familias Y puedan ellos También ser discípulos De Cristo Como lo somos nosotros Padre Gracias por todo esto Y lo agradecemos En el nombre de Jesús Amén Y nos vemos entonces La próxima semana Damos gracias a Dios Por las cosas que hemos aprendido Hoy Y pidamosle que podamos Aplicarlas durante la semana Terminamos este culto Alabando a nuestro Dios Cantemos Que asombroso es Lo que hace un animal Que asombroso es Crees tu poderlo hacer Trata de imitar Su estilo peculiar Prepárate a ser Salvaje como él Brinta como una rana Ho, ho, ho Pisa como un elefante Boom, boom, boom Rápido como un helado Roar, roar, roar Lento como tortuga Lento Qué asombroso es Lo que hace un animal Qué asombroso es Crees tu poderlo hacer Trata de imitar Su estilo peculiar Prepárate a ser Salvaje como él Brinta como una rana Ho, ho, ho Pisa como un elefante Boom, boom, boom Capito como un leopardo Roar, roar, roar Lento como tortuga Lento Lento Otra vez Otra vez ¡Vamos! Brinta como una rana Ho, ho, ho Pisa como un elefante Boom, boom, boom Rayo como un leopardo Roar, roar, roar Lento como tortuga Lento Lento Hay momentos que nos sentimos solos Pero con Jesús me siento feliz Porque eres mi mejor amigo Y siempre estará conmigo Te invito a alabar a nuestro gran amigo fiel Jesús ¡Cantemos! 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 Siempre que estoy triste y solo Cuando no hay nadie junto a mí Sé que sí oro y cierro mis ojos Cerca, muy cerca, me siento de ti Y te puedo contar mis secretos y juntos podemos reír Escucho tu voz, tus consejos y entonces me siento feliz Quiero ser tu amigo, tu mano tomar Vivir aventuras por la eternidad Ningún enemigo nos podrá vencer o no Jesús ven conmigo, te quiero ser fiel Uh, wow, wow, wow Hay en la vida gente y más gente Que llega un día y luego se va Pero yo sé que en cualquier problema Cuento contigo y no me fallarás Y te puedo contar mis secretos y juntos podemos reír Uh, 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 escucho tu voz, tus consejos y entonces me siento feliz Quiero ser tu amigo, tu mano tomar Vivir aventuras por la eternidad Ningún enemigo nos podrá vencer o no Jesús ven conmigo, te quiero ser fiel Ú, uh, uh, escucho tu voz, tus consejos y juntos ¡Fel nenes! ¡Fel nenes! ¡Fel? ¡Fel nenes! ¡Gracias!